Chessy, qué están haciendo? Es que la bruja dice que tiene demasiada hambre Yo le estoy dando dinero para que se vayan a comprar algo a la tienda No Chessy, no les de, porque ese dinero no es tuyo Si es mío, Jonathan, me lo dio mi papá ¿De verdad? Ven, ven No, no, ven, ven Ay, ven a la bruja, ven a la ven Sí, ven, 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 ándate, ándate Chessy, qué están haciendo aquí No, es que el pájaro carpintero me boto de su casita ¿De verdad? Sí, que Jonathan me dijo que no me puedo subir ahí porque soy en la ciudad de Llorona No, y ahora, me subo yo a verlo Sí, anda, anda, y tú me llamas, anda Abuelita, ¿lo ves? Tía, este busque está como vacío Eso es cierto Tía, esa chica embarazada está pidiendo ayuda Vamos a ayudarla Oye amiga, ¿qué te pasa? Suelta, eso me quiere pedir a mi hijo ¿Qué? Mira que está, ayúdame Sí, acá, mira Ceci, no te comas eso ¿Pero por qué? Porque esa es la comida del duende y se va a poner enojado No, Jonathan, yo también la comida del duende No, di lo mismo Ceci, vámonos por favor Mira que ahí viene, ve, se lo viste Ahí viene, viene Vámonos, vámonos, te quedan ¿Qué estás haciendo? No, cuidado que estoy invocando a los espíritus Jonathan, no los invoques que te puede pasar algo ¿Qué estás haciendo? Es que los espíritus me van a regalar bastantes tesoros No, Jonathan, no te van a regalar tesoros Ellos te van a ayudar con ellos No, yo sí quiero, no No, Jonathan, vámonos, vámonos, vámonos No, no, ándate tú mejor Yo me quedo aquí Pero aquí te advertí, chao ¡Pack Patrol, en serio, la patrulla canina! Es verdad, me atrapó a lo más de cerca ¡Pack Patrol! ¡Pack Patrol! Mira más, tú que se acabó de sopar la ventana Sí, señor Ultibar Jonathan, es que este trencito me lleva al mundo de las fantasías ¡Vamos, trámate conmigo! No sé si el carácter dice que este trencito te lleva al más allá ¡No te trepes! ¡Eso es mentira! ¡No estás creyendo! ¡Vamos, Jonathan! No, cuidado, mira, ve Ya va a comenzar el alcohol ¡No, no sé si no puedo!